¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todas las ganas de poder terminar un ditramá. El mismo entusiasmo, las mismas ganas. El número 13, mi número favorito es medio la... ¡Foto! ¡Foto! ¡Vamos! ¡Foto! Muy bien, disfrutando ya desde ahora. La verdad que emocionada de estar acá. ¡Hasta la gana, Ray! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!